Mensaje de los ángeles para cada signo. Leo, del 22 del 7 al 22 del 8. Lealtad, coraje, determinación, confianza en sí mismo, creatividad e iniciativa son las bendiciones que trae Miguel, protector de los nativos de este signo. Sin embargo, huye del orgullo, la arrogancia y el autoritarismo para que te siga ayudando a alcanzar el éxito profesional y a atraer la prosperidad y la riqueza. La recomendación de su arcángel es, cuando realmente crees en tu poder, esta fe protege tu mente contra el miedo y así aleja la amenaza del mal.